Música Buenas tardes queridos televidentes sigan disfrutando aunque sea por la vista de este paradisíaco lugar este charco natural en aguas madres con pH alcalino y altamente bicarbonatada lo espera y la espera con su familia para que venga a disfrutar de este banquete para la salud y el bienestar creo que de 5 mil personas que lleguen a este lugar 4 mil 998 le van a decir este era lo que yo necesitaba este era el regalo que yo quería y buscaba para mi bienestar, para mi tranquilidad para descongestionarme del bumeral de contaminación y del ruido de las ciudades hoy volvemos a tocar el tema de la diabetes querido televidente, querido seguidor de este programa y de mis columnas en el diario de Lotún no dé lugar a quedarse ciego, no dé lugar a quedarse sin riñones no dé lugar a que le dé un infarto, no dé lugar a que le tengan que amputar sus piernas por favor, empiece ya a tomar este maná líquido, siquiera 10 vasos diarios de agua no es una camisa de fuerza pero si es el medio ideal por el contenido de magnesio, de sulfatos, de bicarbonato para neutralizar el ácido base, para alcalinizar el medio interno además por el calcio y el sodio y cambiar la osmolaridad de la sangre, que esa sangre deje de ser tan espesa y sature las arterias y las venas y produzca estos daños bien conocidos no conozco el primer diabético que no me diga tengo un año, tengo cinco años, tengo diez años, tengo veinte años, tengo treinta años tengo cuarenta años de sufrir diabetes tengo que cuidarme en la dieta, tengo que hacer ejercicio pero tengo que estar aplicando mi insulina o tengo que estar yendo a la hemodiálisis libérese entienda, abra la mente como hay que abrir los paracaídas para que funcionen le cuesta muy poco, es rica el paladar, es deliciosa, fresca aprovechelo, haga un seguimiento coja el glucómetro si ya tiene que usar glucómetro mida el nivel de azúcar antes del desayuno se me toma cuatro vasos de esta agua, uno cada cinco o seis minutos y antes de desayunar vuelve y mide el nivel si ya desayunó, espera que le suba el pico del nivel de azúcar mide se toma los cuatro vasos como le digo y vuelve a medir en media hora, cuarenta minutos a ver si ve resultados si no hay resultados que los va a ver porque los tengo probados en muchos pacientes coja las redes y denúncieme porque no hay razón para que la gente siga sufriendo daños tan exagerados en la salud por falta del conocimiento por falta de que extraigamos la ciencia de la hidrología médica termal a Colombia la asimilemos o la asimilen los profesionales de la salud porque yo llevo asimilándola ya más de 21 años y viendo resultados todos los días de la semana que recibo llamadas, recibo pacientes que me llegan a la oficina a buscarme que me llaman por teléfono que me escriben por whatsapp o por el correo a pedirme la orientación y tenganlo por seguro que no le cobro un peso a nadie por orientarlo para eso yo no estoy yo no estoy para explotar mi conocimiento desde el punto de vista económico invierta en su bienestar en su salud y no le haga daño a la gente por conseguir dinero respete la gente el dolor de la gente la necesidad de la gente y el derecho a la salud mil gracias por seguirnos y lo esperamos en este paraíso para que se den este banquete de bienestar ¡Gracias!